A partir de marzo de 2020, el IR de compras en Nuevo León requerirá de sumar el costo de las bolsas recicladas o de tela, pues de acuerdo con la ley ambiental del estado, los supermercados, tiendas de conveniencia y de autoservicio tendrán prohibido dar o vender bolsas de plástico en las cajas de pago para colocar los productos que vendan. Cabe precisar que esto solo aplicará para las que no contengan al menos el 50% de plástico reutilizado. Esto abre la oportunidad de negocio para las bolsas que contengan un mayor porcentaje de material reciclado, así como las biodegradables y las de tela. Si bien este tipo de empaque sí pueden ser dados gratis, sus altos costos de producción seguramente provocarán que los comercios las vendan, de acuerdo con empresarios del sector del plástico. En Nuevo León cada persona consume un promedio de 48 kilogramos de bolsas de plástico por año. Ejecutivos del sector explicaron que esta medida no tendrá un impacto económico negativo en las compañías que se dedican a fabricar las llamadas bolsas de camiseta, pues su principal negocio es el de las películas de polímeros, además de que se adaptarán al mercado, el cual les demandará que sean biodegradables. Y descartaron el despido de personal por este motivo, así como por la prohibición de popotes, pues en el estado norteño no se fabrican los últimos mencionados. Mi cuenta de Twitter es arroba-joséperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.